Entonces, ¿qué opinás hoy de Luciana Salazar? Hoy. Nada, yo metí el comentario de cómo hace para ir a Qatar, porque, nada, por ahí ahorró muy bien. Como que yo no la veo laburar, ¿entendés? Entonces... ¿Qué sospechás? ¿Qué sospechás? No, o que invirtió muy bien la plata, o que vive de alquiler... Igual es raro, porque si está tan bien económicamente, no alquilás un departamento por 9.000 dólares, va, como dijo ella. Es como que no entiendo mucho. ¿No la estás tratando de gato? No, eso ya es antiguo. No, 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 ya es antiguo. Porque ya te trató a vos de gato en su momento, por lo que vos dijiste que va aquí y te contó. Qué memorioso, Rafa, ¿eh? Lo escuché en un audio. Era mi novio, así que... ¿Él sigue amigo de Luciana? ¿Sigue siendo amigo? Sí, sí fue al cumpleaños. Nunca tendí esa amistad igual. Pero bueno, sí. ¿Vos sospechás que en esa amistad había unos derechos que no se tienen en cualquier amistad? ¿Cómo? No, no, de parte, no. Martín es muy respetuoso, pero sí, ella le tenía unas ganas tremendas. ¿Ella le tenía ganas? Sí, sí. Martín es un tipo fachero. Está bien económicamente. Es como el rango que le gusta a ella, de poder y demás. Viste que ella dijo, yo nos salgo a comer si no me invitan. Yo invito a un montón de amigos a comer. La verdad que no sé. Ella es como, bueno, sí, me pagan. Yo no sé, no me boteo con mis amigos. Es lo que yo pienso. ¡Ey! ¡Se canvá, se canvá, se canvá, se canvá, se canvá, la guay! Tranquila la nota para Navidad. Sí, sí, sí. Familiar. Igual, Luciana siempre le fue bien. Exacto, y hay una cuestión que de verdad está circulando por todos lados. ¿Por qué se cuestiona a todas las mujeres que pudieron viajar a Qatar? ¿Y por qué no se cuestiona a ningún hombre como hizo para irse? Igual Luciana lo contó. Se la cuestiona siempre. Sí, igual. Igualmente, Cintia. Todo el mundo la cuestiona. Ya lo hemos hablado, Flor, hace pocos días atrás. Todo el mundo se la cuestiona. ¿Por qué será? Porque es una mujer sexy, libre, porque es madre. ¿Y por qué también Cintia la cuestiona desde ese punto? Porque Cintia también está padeciendo lo que en mayor o menor medida está padeciendo Luciana. ¿Qué fue lo que dijo Luciana? No, yo hablé con Luciana Salazar y le pregunté. ¿Cómo llegó a Qatar? ¿Cómo llegó a Qatar? No, en realidad me le pregunté por qué fue a Qatar. Yo me conté que fue a ver la selección y demás. Y le pregunté, ¿estás con alguien? Y me dice, la verdad que no voy a hablar de mi vida privada, pero se notaba, por lo que ella me dio a entender o entre líneas, que fue con una persona que le invitó a Qatar. Sí. Está perfecto. Sí. Igual se ve una foto también, ¿no? Pero Luli siempre es muy grande. Yo te digo, ¿tiene colgada una cartera en uno de los posteos que hemos pasado acá? Caris. Una Birklin de Hermes que no baja de 20 lucas verdes. Los zapatos, la cartera, los lucos. Para tener una bandolera Birklin es que te tiene que sobrar. Un departamento que está solgada. Hablé con Baclini también. ¿Qué dice Baclini? ¿Qué cuenta? Baclini lo que dice el lo siguiente, porque le pregunto, digamos, por las declaraciones de Cintia, por la relación con Luciana. Está de fiesta Baclini. Me dice Baclini, pase amor, gracias a todos los que hicieron posible el sueño de ganar este mundial. Entonces, insisto. Pero no te contestó cualquier cosa, te contestó cualquier cosa, este muchacho. Yo insisto. Sí. Rosarino ganó. Pero no entendiste. Viste cómo aumentó el dólar. Y entonces... Claro, yo insisto, le pregunto por qué Cintia sigue haciendo referencia ahí, porque pasaron la verdad que ya cuatro años. Me dice, pase amor, los quiero. Entonces le pregunto directamente Luli. ¿Qué pasa con Luli? ¿No? Porque lo que dice Luli es que ahí hay algo más que una amistad. Y él dice... Buenos Aires, Reunido, no viajé al Mundial. Dice... Y está muy feliz. Ya quiere dar por terminado el tema. Manda saludos para todos, para las familias del show. Saludos, querido. Nada. No, a mí me pasaron un dato de la persona que estaría con Luli, pero no sé. De esta persona de la foto. ¿Quién viajó a Catarno? ¿El que la invitó? ¿A otra? Bueno. ¿Se puede? No, no se puede. Ah. Hay sectores donde no hay que meterse. Por la duda. No, por las dudas. Aparte tampoco sé si... Yo no vi la foto. Ni en real. Claro. Supuestamente todo dicen, pero... No hace falta contar todo. Claro, todo el cual. Fui con Luli, le pregunté si ya había llegado a Argentina, me mandó dos audios. También le pregunté por Cintia, por esto que decía Cintia. A ver qué dice. Es cierto que mucha gente también cuestionó. Me gustaba cómo festejaba Luli, ¿viste? Ah, sí. Un sueño. Un sueño. Este, una cosa que no me voy a borrar más de la mente. ¿Qué? Claro, que vi a Argentina. Ah, que vi a Argentina. Imagínate, Maite, que no le voy a responder. A esos ataques de nadie, y menos de ciertas personas. Así que olvídate, no, no. No, no, no me presto a eso yo. No me presto a eso. No voy a responder ataques de ciertas personas. Yo le pregunté puntualmente por Cintia. Sí es verdad que lo de Baclini, ellos, igual Cintia misma lo dice, siempre mantuvieron una amistad que a Cintia no les cerraba. Preguntale. Le pregunté lo de Catar. ¿Y cómo fue? No, no me... Mira, a mí me dijo esto, porque yo le pregunté lo de Catar. Me dice, bueno, me habló de la vuelta, que no tenía vuelta y demás, y me digo, ¿y con quién te invitó a Catar? Pone, de mi vida privada no hablo. Mi ex es bravo. Obviamente por redrado. Y no tengo... Bueno, pero me dice... Soltá, Luli, soltá, Luli. Por eso, estaba allí y me dice, y no tengo ganas de que nunca sepa nada. Bueno, y habla y empieza, y cuando le cierre el grado empieza. También hubo mucho periodista y mucha persona del ámbito de la tele invitado a Catar por empresas. Eso también sucedió. Permitime dudar también, ¿eh? Una marca de papel higiénico. ¿Qué papel higiénico? Digo, hay que limpiarse el culo para llevarte a tanta gente a Catar. ¿Cómo deja el papel higiénico? Dice, no, dice, fulana, lo voy a nombrar, pero dice, fulana, no, la llevo una marca de papel higiénico. Hay que invertir en papel higiénico, ¿eh? Claro, incomprobable. Y después otra más, dice, sí, también. Digo, ay, se ve que el señor es generoso. Otra de braves. El de Felpita, debe ser de Felpita. Tal cual. Pero hubo varios que recibieron invitación. Yo vi un montón, muchísimos, que la verdad que yo, tal cual, no se cuestionan. Muchas personas que vos decís, era carísimo. Sí, hubo mucha gente que veías el arroba, no sé, por ejemplo, a Dieguito Leuco le agradeció una marca de gaseosa que lo llevó unos días a Catar. ¿Agradezcan? Nico Quiato le agradeció otra marca que lo llevó, pero hubo otra gente que no le agradeció a nadie, pero sabemos que fueron invitados.